El amor que ya pasó, todo no se debe recordar Solo hemos hecho un video con el teléfono de mi madre Queríamos guardar recuerdos de eso porque para nosotros era muy divertido de ver los niños como cantaban, como tocaban No quisiera arranque siquiera Jamás pensamos que ese video llegaría a millones de personas C'était beaucoup, énorme en fait, on n'était pas du tout préparé à ça Fui un éxito énorme Desde aquel día estamos muy agradecidos a todo lo que nos está regalando la vida Incluso hemos grabado un disco Vamos a cumplir el sueño de nuestra vida Viajaremos a América Latina Este viaje nos va a permitir descubrir la cultura Donde se crearon esos grandes clásicos de la música que tanto hemos tocado A mí me gusta mucho tener un poco de miedo y todo, que sea alto y todo Yo he comido escorpión con oro comestible, fue muy bueno Es posible de tener la vida de un niño normal y también de poder tocar música Nos hemos propuesto grabar un nuevo disco Y vamos a hacerlo con colaboraciones de lujo Las mejores voces de cada país Otra toma Yo creo que están viviendo el sueño que todos quisiéramos vivir ¿Qué lo traes por acá? La música Y con una musicalidad que los caracteriza La música latinoamericana nos ha robado el corazón Me generaron una especie de dulce misterio Tienen tanto un gancho porque son de verdad Mi padre antes de un concierto siempre está nervioso Gracias por querer a nuestro país, a nuestra música Los adoramos Un reconocimiento por bailar de la música que nos trae ¿Listos? ¡Vámonos! Queremos que recibáis con un gran aplauso A Isaac, Nora y Nicolás ¡Vámonos!